Me queda más que claro que cuando se dio este paso de la alianza, se pensó solamente en todo lo que podía acarrear la misma en términos positivos. Nuestros políticos suelen hacer declaraciones tremendistas, alarmistas, cuando se trata de situaciones que le agradan o situaciones que no son de su interés, como es el caso por ejemplo de Ramón Albuquerque cuando se refiere a la alianza como un asunto de un muerto político que está llevando a cabo un entierro colectivo. Sin embargo, esta declaración, amén de ser tremendista, tiene algo de sentido, tiene algo de ir aterrizada. ¿Y por qué digo esto concatenándolo con la introducción de mi reflexión? Bueno, señores, pues porque si la alianza triunfa, perfecto, ya todos podemos imaginar cuál será la repercusión de eso. No habrá continuismo. El presidente Luis Abinader se habrá ido una vez más con la promesa rota. Entiéndase, darle ocho años al PRD-PRM en el poder, algo que no se ve desde los tiempos de don Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, pero quien tiene memoria de PRD no contabiliza eso porque tenemos que recordar que la más dura oposición a don Antonio se la llevó a cabo precisamente su propio partido en la persona del también extinto presidente Salvador Jorge Blanco, quien cuando hablaba de meter presos a los corruptos no se refería a los funcionarios del gobierno de Balaguer, sino a los funcionarios de don Antonio, léase y o entiéndase, funcionarios del propio partido revolucionario moderno que hoy en día es el PRM. Entonces, señores, ¿cuál es la repercusión negativa de la alianza en la cual Leónel Fernández, Danilo Medina, Abel Martínez, Francisco Jaiber García, Rubén Jiménez Fichara y Miguel Vargas no han pensado? Señores, si esta alianza fracasa y si el PRM sigue en el poder cuatro años más, se cumpliría entonces la frase tremendista de Ramón Albuquerque cuando dijo un muerto político llevando a cabo un funeral colectivo. Porque de no triunfar unidos los que hasta hace poco eran un único partido, entonces eso significaría no sólo sepultar, oigan bien, no sólo sepultar a esa generación política que protagonizó Temístocles Montaz, Reinaldo Pared Pérez, Felucho Jiménez, Francisco Jaiber García y desde luego Leónel Fernández y Danilo Medina. Sería como el colofón más estrepitoso para cerrar el ciclo histórico de esa generación. Pero al mismo tiempo arrastraría consigo a un nombre emergente como lo es Abel Martínez, porque él es el candidato. Eso abriría a futuro el debate en el PLD, así en efecto Abel Martínez tiene que ser considerado el líder auténtico y genuino de ese partido. Porque por más vocación democrática que quede en el PLD tras la salida de Danilo, tiene que reconocerse un líder, tiene que existir una cabeza visible y esas cabezas tienen que tener nombre y apellido. Pero ¿qué pasa si a pesar de esta alianza Abel Martínez no llega al poder? Punto uno. Y punto dos, Luis Abinader sigue y la reelección continúa. Bueno, pues no queda duda. Cerrado el ciclo histórico de Leónel Danilo, los muchachos de Norge Botello, como yo le llamo. Pero a su vez, Abel Martínez tendrá tras su historial político el asterisco más bien de ni siquiera con una alianza ganó. Ni siquiera con la alianza de los fuercistas pudo garantizar llegar al poder. De eso no lo va a salvar nadie. Y yo estoy seguro, óigame bien, que nadie, ninguno de los elementos decisivos en esa maniobra política de envergadura y nivel, se sentó a pensar en eso. En las repercusiones de si este asunto fracasa. Las repercusiones de si esto no prospera. Que no serán otras más que esto, que acabo de decir. Pero sé que hay gente en el PLD con vocación de liderazgo que ya hizo ese cálculo y que está amarrando lo suyo de cara al año dos mil veintiocho como plan B en caso de que en efecto la alianza no llega a ningún lugar. Claro está. Yo no estoy diciendo que será ese el resultado. No. Para mí es una incertidumbre si sigue el PRM. Es una incertidumbre si hay o no segunda vuelta. Para mí también es una incertidumbre, señores, si en efecto la alianza va a triunfar o no. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Garra 4 porque a partir de ese veintinueve de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año Lotedón te regala pa' tu bolsillo un millón. ¿Y es de Lotedón? Consulte las bases de la promoción. Lo que estoy planteando lisa y llanamente es que si esa alianza no se da, si esa alianza no tiene éxito, en la misma medida, ipso facto, significará el cierre político histórico de dos figuras que han sido las decisivas en este país en los últimos veinticinco años. En el caso de Miguel Vargas Maldonado, esta alianza, si fracasa, no le resta más de lo que ya es. Sí le podría sumar si el asunto tiene éxito. Y si eso se da, ahí sí se cumpliría esa sentencia de Ramón Albuquerque, de un muerto político, gerenciando, llevando a cabo un funeral colectivo. Es importante tener esta reflexión en cuenta porque esa alianza es el epicentro de un cambio, de un giro en el panorama político en República Dominicana. No es verdad que la población seguirá viendo con los mismos ojos al PLD, a Leonel, a Danilo y a Abel Martínez si esta alianza fracasa. No. Si eso ocurre, será precisamente porque el país le habrá dado la espalda a esas figuras. Y la lectura inmediata de eso sería, no otra más que, República Dominicana por fin está socialmente preparada para nuevos rostros, nuevos nombres en la política dominicana que no necesariamente serían los hijos de quienes ya probaron las mieles del poder. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC, ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, siguen los ajetreos de Palacio en torno a la tormenta Franklin y otro funcionario que me ha hecho llegar o que su despacho, su departamento de prensa nos ha hecho llegar en qué están. Es la dirección general de aduanas. Ayer hablamos de Delíquina Ascensión, hablamos también de Limber Cruz y hablamos desde luego de Juan Manuel Méndez. Pero hoy tenemos que hablar de Yayo Sanz Lobatón que también tiene mucho trabajo, mucha coordinación. Tenemos que tener pendientes que aduanas no solamente tienen que ver con el aspecto aéreo, sino que aduanas también tienen que ver con lo marítimo en este país. Y que cuando hay tormentas como esta, pues los puertos no suelen comportarse, ¿no? De la manera habitual. Ahí también tenemos muchos problemas con la logística, la entrega de mercancías, que si se va a entregar o no. Y cuál es el protocolo a seguir en este tipo de situaciones para proteger al personal que tiene que garantizar el trabajo en un nivel X. Porque imaginamos que ante este tipo de situaciones, pues el nivel de compromiso o el nivel de trabajo baja para no exponer innecesariamente las vidas humanas. Yayo Sanz Lobatón, también muy activo, es el tipo de funcionario en la piel o es el tipo de, digamos, de hombre de poder en el cual usted ahora mismo no quiere estar en su piel. Porque créanme que tiene mucho, mucho trabajo. Pero en esa misma línea, y hablando de la tormenta, señores, me enviaron un video, un video de una inundación en Mano Guayabo. Mano Guayabo, eso está ahí mismo, eso está más o menos hacia arriba, como quien conecta a la Kennedy con la 27, a la altura del kilómetro 9 y medio, 10 y medio de la autopista Duarte, lo que también se conoce como la Kennedy de este lado. Y yo no sabía que ahí había un río, primeramente. Desconocía eso. Pues ese río entró y ustedes están viendo ahora mismo en pantalla las imágenes de cómo inundó todo eso por ahí, casas. Miren eso, son un mar ahí, señores. Ese río se lo llevó todo. Ahí tendrá que indefectiblemente entrar la mano del gobierno. Y yo no sé si Mano Guayabo le corresponde a los alcarrizos. Y digo esto porque ya el alcalde de los alcarrizos se hizo viral en un video que corrió en las redes sociales donde él le advertía al país que cualquier efecto no deseado fruto de la falta de coordinación del gobierno iba a ser responsabilidad del presidente Luis Abinader. Esta declaración a mente impactante también puede hacer suponer a uno que él quiere lavarse las manos como Poncio Pilato porque, caramba, a él también le tocaría una cuota de responsabilidad si las cosas se salen totalmente de control. Al menos en Mano Guayabo, esas imágenes que usted ve ahí dan a entender que ese río se salió totalmente de control y que no solo el ayuntamiento. Por lo poco que puedo ver, ahí tendrá que intervenir directamente el gobierno. La tormenta Franklin pasó, Mano Guayabo, y ya ven ustedes el resultado. Aquí, por ejemplo, continúa lloviendo. Ustedes quizás puedan sentir un poco de las prisas que son bastante fuertes durante la filmación de este video. Nosotros decidimos estar acá enclaustrados en el estudio, en los estudios de Resorte Media haciendo contenido para ustedes porque, caramba, para nosotros no hay día de ocio. Lo de nosotros es bateo y corrido. Lamentable la situación de Mano Guayabo. Esperamos que amende las pérdidas materiales. No nos encontremos con el reporte de la pérdida de vidas humanas. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.